¿Conducirías un programa con Nico Repeto que se llame Sábado Bus Nelly? Yo estaría mal. ¿Te hubiera gustado ser psicóloga? Yo estudié psicología. Sí, por eso te pregunto. Creo que no. Creo que no porque me di cuenta que no tenía como... O sea, me gusta el psicoanálisis, la psicología, pero no, no... Creo que tengo que ser muy estudiosa para ser psicoanalista. Muy estudiosa. Pero vos sos estudiosa. Sí, yo soy estudiosa de muchas cosas, pero te tenés que pelar las pestañas. Poner el culo en la silla y estudiar, 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 y estudiar, y estudiar, y estudiar, y estudiar. Harías algo más. Hacer seminario. Si no fueras actriz, ¿tendrías otro talento para otra cosa, otra profesión? ¿Te ves en otra cosa? Sí, yo creo que... No es que me vea porque, imagínate, a esta altura del partido, ¿qué puedo hacer? No, no, claro, pero... Estudiar este... Peluquería. Peluquería, todo. Para hacer los pies. Claro, todo lo... Ella se pide y se pide muy bien. No, me gusta la música. Me gusta la música. Me gusta la música, me gusta cantar. Pero además tenés, a ver, toda tu familia, digo, tu ex marido, tus hijastros, todos artistas. Tu hija. Sí. Sí, sí. Escritores, actores. Directores, sí. Directores, digo... Sí, sí. Como... Sí. Hay mucho arte en tu vida. Siempre hubo mucho arte. Claro, presencia. Presencias puede ser. Presencias en boliches puede ser. Presentaciones. Hay que llevarla con la cotorra a Mirta. Claro. A una presencia, ¿no? Bueno, continuamos. ¿Te levantas con humor a la mañana? Me levanto horroroso. Me parece que el mundo es un páramo, que ya nada vale la pena, que está todo perdido. ¿En serio? ¿Y cuánto tiempo te tarda la cabeza en acomodarte? 12 horas, más o menos. No, este... O sea, recién ahora estaría saliendo del entuerto. Claro, no. El problema es arrancar. Este, levantarte. Una vez que me levanto, la verticalidad me... Me... Favorece. Me favorece. Te amo. ¿Cómo es un día tuyo, por ejemplo? Si no tenés que laburar, si no tenés que ir a grabar o algo. Bueno, no son iguales. O sea, un poco distinto. Pero, nada, desayuno, si tengo algo que estudiar, este, libros o los leo. Hay uno que tiene, viste, tantas cosas. Después la pandemia nos dejó que no vimos a ningún médico. Claro. Ahora hay muchos médicos que están ocupados y te citan para dentro de cuatro meses. Claro. Estás esperando y este, un típico, voy al teatro, veo cine. No sé si yo. Si tuve un día muy agitado, me gusta llegar a casa y... ¿Te gusta ver series? Encanutarme y ver series o películas, sí. ¿Qué series te gusta, por ejemplo? ¿Con cuál estás ahora? Terminé Da... Da Mer. Da Mer. Ah, Da Mer. Que no... O sea, no me parece que... Que... O sea, me provoca mucho problema el haberla visto. Es como que... No, si ya creías que en un motel te estaban por matar. Claro. Si ves Da Mer. Si ves Da Mer. Vos sabés que yo en el caso de él te acuerdo perfectamente cuando salió. Me acuerdo. ¿Vos te acordás cuando ocurrió? Sí, me acuerdo. En ese momento. Yo vi, en vez de ver la serie, preferí ver como las cintas de él. Sí, me pasó. Está todo el juicio. ¿Eh? Está todo el juicio, porque está... ¿Está el juicio? En Estados Unidos hay un canal que se llama Corte TV, que es el canal de la corte, y tenés todo el juicio tal cual, exactamente igual en YouTube como es la serie. Está en YouTube. Claro. Y también entrevistas con él y el papá, todo, todo, todo lo tenés ahí metido. Vos sabés que ahora para Halloween prohibieron vender el disfraz de Dahmer. No, claro, que antes lo vendían. Sí, es tanto lo que está generando la serie de que hay gente que quiere disfrazarse con los anteojos, con el mamelujo. No, es terrible. Como Freddy Krueger. Qué raro. Chicos, un límite. Sí. Horrible. Horror. ¿Te colocarías un chip sexual? No es tan sexual el chip, es como un chip hormonal, ¿viste? Sí. ¿Existen? Sí, sí. Sí. Existen. Me colocaría, pero no me lo voy a colocar. No te lo vas a colocar. No, no. Esa era la sorpresa que teníamos hoy, Mirta. Sí. Que entres el chip sexual. Entra la enfermera, colocaste. píjalo. Que entres los dos. ¿Estuviste con un famoso que no sepamos? ¿Tú tuviste relaciones con famosos? ¿Te encamabas con compañeros? ¡Epa! Me parece que no. ¿Pero nunca tuviste relaciones? Me parece, dijo. Me parece que no es buenísimo porque es como... que la verdad es que hay. Me parece que no. Me parece que no. ¿Nunca tuviste relaciones con compañeros así... Un tach and go, pero con algún compañerito de escena? Sin guengüenza. Sin guengüenza. No. Estoy un poco desmemoriado. Está bien, mi amor. No, no, no. De verdad, me parece que no. Pero tú rubro que eran directores, escritores, eras muy del rubro... Variada. 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 Deportista. Fuiste así como calentona de joven. Mirá. Porque eras... Moni, sos monísima, pero eras una bomba. Es preciosa. Hoy es preciosa. ¿Qué pasa? Sí. Escuchame. ¿Eras así? ¿Eras buscona? No. Lástima. Una lástima. ¿Te arrepentís de eso? No es que me arrepiento. Me hubiera gustado... Ser más casquibana, más putona. Más libertad para acercarme a lo que me gusta. No vamos a decir que es. No. Pero podemos imaginar. Agarrarte fuerte de lo que te gusta. Escuchame, pero digo, ¿te costaba? ¿Tenías muchos mandatos? ¿O fuiste criada como muy...? Sí, tenía muchos mandatos que... traté de construir desde muy temprano, por suerte. ¿Y con Anita? Porque con Anita te propusiste ser libre en la crianza o tenías muchos miedos. No, no, para nada. ¿Vos sabés que no? No, porque yo, digamos, pertenezco a una generación que es la generación de la revolución sexual. O sea, que ves como, ah, había que servir. Y gerante, bueno, ahora coger que se acaba el mundo. ¿Viste? Pero, entonces la cabeza empezó a funcionar y a cuestionarte, digamos, qué era ese misterio de la sexualidad, si uno tenía que dejarse llevar por el deseo o no, o si cosqueas y después eres una puta, despreciada por los hombres. ¿No? Todas esas cosas te pasaban hace tanto tiempo y no tanto. Te iba a decir porque continúa siendo así, ¿eh? Sí. Sí, continúa siendo así. Sí. Todavía no hemos podido No, claro, claro. Los hombres iban a los prostíbulos y eran, 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 bueno, vos hiciste las portitas del señor López. Sí. Que era más o menos así, era Katia, vos, ¿no? ¿No? Sí, pero más o menos así, ¿en qué aspecto? Porque él no fantaseaba con una mujer, con Katia Aleman, vos eras la mujer de él. Él fantaseaba con una mujer, sí, yo era más ser un sargento. Por eso te digo, es esto, y él se iba por otro lado de su matrimonio. Sí, 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 horrible, sí. Horrible. No, horrible es ser una mandona, así como era un personaje. Ah, ok. Pero bueno, esa película era muy buena. muy bien. Y en Matrimonio es algo más, también era muy gracioso. Ay, Matrimonio es algo más, Yo siempre lo veo a los viditos en YouTube. ¿En serio? Sí, yo miro muchas cosas viejas, viejas. Él pasa mucho tiempo en la casa. No, no, miro muchas cosas que pasaron antes de televisión, disputan, lo vi hace poco, bueno, las cosas de Gazaza. la viste, disputan. Sí, me encanta, me encanta ver, bueno, botineros, yo te voy a te contar, estoy mirando botineras, te dije. Botineros, estás mirando. Miro, porque a mí me gusta ver, bueno, no voy a contar lo que me gusta. No, me gusta ver actores nuestros. ¿Está mal? No, está bien, está bien. Eso es hermoso. lo que, bueno, ¿qué? Porque me habían dicho. no, que de pronto me encuentro con gente y me dice, ay, este, estuve viendo Tumberos, que esto y lo otro. Como que hay fans de determinadas series. Sí, O los Pels, o disputas. Eso tuvo YouTube. Mira, mira, mira. Eso tiene, ay, te amo. Eso tiene la llegada de YouTube, o no. A mí me cambió la vida YouTube. Porque Julieta, nuestra querida, dramaturga nos dice, dramaturga, decirle a este programa es muy fuerte, ¿no? Demasiado. Bueno, pero Julieta, la que nos ayuda con los guiones, me dijo, tenés que mirar la feminista que hizo, Mirta Bunnelli, en Matrimonios y Algo Más. Claro. Y ahí me puse a investigar. Claro, que estamos hablando de qué año, Mirta, eso. 80 y pico. Y este. Claro. 80 y pico. Yo era chico, no había visto eso. Sí, pero es que no me acuerdo en qué año, chico. Vamos. ¿Y ahí con quién estaba? ¿Quién era? Esa es Cristina del Valle. Ah, Cristina del Valle. Mirá lo que es, Cristina. O sea, es lo gracioso que es. Está gracioso. Muy gracioso. Le damos, le damos. Bueno, continuamos. ¿Mandaste a alguien a la mierda hace poco? ¿Suelvo mandar a la mierda? Sí. No. ¿Sos tranquila? Sí, no, no, no porque me parece que pierdo. Así. Pero bueno, pero uno no siempre se contiene, ¿no? Y a veces te agarras de mandar a la mierda, pero no, no mando a la mierda. Pero tenés carácter, sos carácter dócil, sos, tenés, no, 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 tenés carácter fuerte. Las dos cosas. ¿Y qué cosas te enojan? Y no me gusta que me mientan, por ejemplo. ¿Qué cosas te enojan? Que alguien trate mal a otra persona. No me gusta. O a un chico, o a un trabajador, o una cosa así, me parte. Me pone muy mal. Y aparte intervengo. Me meto. Escúchame siempre, y sos muy curioso, ¿no? Siempre fuiste muy curiosa. Sí, creo que sí. Eso me encanta de vos. Yo tengo como recuerdos mucho de que por ahí estábamos hablando y por ahí Mirta estaba, siempre estaba como en la misa y en la procesión. Entonces está acá y de repente escucha y dice, ¿cómo qué, 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 qué? ¿Qué dijeron? ¿Qué pasó? Porque ella quiere saber. Pero es que a mí me parece que radica lo maravilloso del talento de ella como actriz. Ella va guardando, guardando, guardando. Una de las mejores cosas que puede tener una actriz o un actor es ser curioso. Entonces vos, algo te detona una escena o lo que fuera y algo te quedó ahí y lo largás. Pero no te pasa algo que algo, en el día te pasó algo y después lo usás en una escena porque te da muy mal. Tal cual, lo ves a alguien y lo reconoces. Pero eso también sos tan buena actriz de humor porque uno te ve y reconoce gente o uno mismo en tu humor, en lo que haces vos. Es un homenaje en vida. Muchas gracias. No, pero aparte no necesitas hacer mucho para atrás. La gente que es graciosa es graciosa. Muy tal vez. Pero saben cómo conseguí los papeles yo, ¿no? Mirá, justamente hablando de eso, que me imagino como debe haber sido, te quería preguntar, ¿te acordás cuándo fue la última vez que tuviste sexo? ¡Que pasa el desgraciado! ¡Que pasa el desgraciado! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Qué genial! ¡Escúchame! Y seguía. Esperá, porque hay muchas actrices ahora o gente del medio y todo que dice que a una edad avanzada o más grande o lo que fuera, tendrían relaciones o se meterían en aplicaciones y todo. ¿Tendrías una aplicación de estas de Tinder y todo para conseguir? Lo que pasa es que la aplicación siendo conocida es difícil. No, mi amor, yo he tenido y no es tan difícil, ¿eh? Pero es distinto lo que vos querés y lo que quiero yo. Claro, es distinto. Pero se consigue de todo. Pero vos lograste cosas con la aplicación. O sea, estás saliendo con una persona, ¿la conociste por la aplicación? Sí, claro. Yo conozco mucha gente que tiene una pareja desde hace un montón de tiempo. ¿Sabés qué pasa, Mirti? Cuando vos decís, por ejemplo, decís, viste, no voy a ir a un boliche porque yo quiero ir al amor y todo eso. Digo, si estoy yo en un boliche, también debe haber alguien igual que yo que busque lo mismo. ¿Por qué no? En una aplicación... Yo no veo mal usar la aplicación. No, no, ya lo sé que no. Pero sí que no vas a conseguir cosas. No, no es que... Es que no voy a poner mi nombre. Eso. Bueno, Mirti, esa persona sabe quién soy yo. Yo no sé quién es. Marta Novelli, ponete. Marta, Marta Novelli. Pero ¿por qué tienes que poner Mirta? Ponés que poner Mirta. ¿Y tu foto? Imagínate si cree que yo soy como Mirta Busnelli y después soy como soy. No, pero escuchá. ¿Por qué no alguien me va a querer conocerte? No podemos hacerle un desfile de chongos en algún momento. Eso tendríamos que haber hecho. ¿Qué cosa? Traerte un par de chongos y hacer un casting a live. Pero para tener ganas de estar... ¿No busca un compañero? Tenés ganas de estar, claro, ¿Tenés ganas de estar en pareja? ¿En el perfil qué pondrías? El amor nunca es malvenido. Que leas cine, que vayas al teatro. Claro. Todo eso te gusta. Que sea fuerte, que sea intelectual, que sea dulce, que sea músico, que sea divertido. No quedan de esos. Que tenga un buen pasar bien habido, pero que no sea rico porque es de muy mal gusto. Claro. A mí me pasa algo. Es difícil. Es difícil. ¿Qué cosa dijiste? Perdóname, ¿qué dijiste? No, que es difícil. Es difícil. Es difícil en una aplicación conseguir todo eso. Ah, sí, no, seguíamos con la aplicación. Sí, no, es que te explota, creo que te explota el mouse. Es el mouse.